Bueno amigos y amigas, tienen la suerte, tenemos la suerte que hoy es miércoles, día que viene, el licenciado Gabriel Rolón. Así que nos pone contentos y un poco mejor emocionalmente siempre. Uno siempre sale mejor después de hablar con vos de lo que entró. Buenos días, ¿cómo está Gaby? Hola Andy, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Todo bárbaro, hola Harry. Bien, ¿cómo está Gabriel? Bien, bien, bien. Qué bueno, me encanta, me encanta cuando venís. ¿Me pongo contento? ¿Está mal? No, al contrario. Voy a la terapia con el mejor, pero al aire lo único. Al contrario. Muchas veces hay frazo, pregunta de Che, y los oyentes quieren saber, pero son mías. Está muy bien, está muy bien. Todos hacemos algo de eso. Vos sabés que... ¿Qué libro trajo? Ah, un libro para vos, un libro para vos que me mandó Fabio Nachman, que escribió justo con Sanguinetti, Nuestra Salud Digestiva, dedicado a usted, señor. Bien. Groso, Fabio, ¿eh? Hace bien que ayuda a las personas, dijo Daniel López Rossetti. Sí. El libro que hace bien. Todo lo que hay que saber claro y fácil, sin mitos ni modas, ¿eh? Fabio Nachman y José María Sanguinetti. Nuestra Salud Digestiva. Creo que más para mí que para vos, ese. Sí, ¿sabés que sí? No hay métodos mágicos. No va a encontrar aquí la dieta del rabanito fermentado o el sistema detox que triunfa en Seychelles. Los resultados milagrosos no existen, pero nos podemos acercar y mucho al bienestar integral a través de una fórmula de los doctores Pimipi, incorporar información, reflexionar sobre la salud y definir acciones concretas que tengan un impacto positivo en nuestra vida. Salud Digestiva, me gusta, ¿eh? Fíjate si hay un capitulito que hable de tapar la angustia con alfajor y mate, si eso está bien, si eso hace bien a la acidez. Un poco tarde te estoy... Yo creo que hace bien a la acidez, pero fíjate... Lo decís con cuatro, tres termos de mate y cuatro alfajores ya te llevas. Fíjate, fíjate, capaz que los médicos lo legitiman, capaz que dicen, no, es bueno para la acidez, bajar la angustia con mate y alfajores, capaz que lo dicen, no sé, yo no lo leí el libro todavía. Voy a buscar uno que me represente que habla sobre la ansiedad y las facturas que llegan a la radio que ya me comí dos. ¿En serio? Voy a buscar capítulos. Bueno, lo que pasa es que, a ver, la comida y la ansiedad... Pan de la mano. Y claro. Y lo oral, ¿no? Y la ansiedad. Claro, por eso, bueno, la pulsión oral. Vos pensá que una de las primeras maneras que tiene un ser humano cuando llega al mundo de calmar su ansiedad es por la boca, ¿sí? Es chupando, exactamente. Empieza con el pecho materno, se queda. Cuando el nene termina y no tiene más hambre, sigue con el pecho materno y sigue chupando y sigue succionando. ¿Y por qué si ya no come, si ya no toma? Bueno, porque eso que empezó como alimento se empezó a diferenciar de la alimentación y empezó a darle placer. ¿El chupete es eso? Claro, después viene el chupete a suplir, después nos quedarán a nosotros. Los besos, el cigarrillo, depende. Morder la birome, comerse las uñas. Morder la birome, comerse las uñas. Hay un montón de cosas que pasan por la manera en que canalizamos por la boca esto. No te lo puedo dar porque me gustó. Porque letra grande, con dibujos, con recuadros, con todo, es para mí. ¿Te va a gustar? No tiene nada de eso, no puedo. Con esto, puedo. Es la verdad, lo que yo quiero reconocer. Bueno, Rolón, tengo tanto para hablar con vos que nunca sé por dónde encarar. Tengo ganas de desarrollar algo. Voy a hacer una pequeña encuesta. Sí. Hoy estoy para encuestas. Son días, días que no. Y después veo por dónde pinta. Ahí está. Tengo lo de los oyentes, pero más que nada para ver si compramos alguna, porque todo está bueno, no es que hay que tener un orden en particular. Ayer un oyente me tiró uno que me gustó. ¿Cuál? Me dijo preguntar a Rolón por la idealización de las personas. Bien. Sí. Que es una manera de preguntar un poco también por el amor, ¿no? Claro. Rolón. Es un tipo de amor, ¿cómo no? Muy particular. No podés decirle, me gustó, porque ya empieza Rolón. No, no, no. Le voy a sacar la llave, Rolón, que no arranque. Ah, bueno. Yo lo agrego a la lista, nada más. Es eso. Mirá, hoy tenemos, ¿qué estás evadiendo? Sí, claro. Me gusta, ¿qué estás evadiendo? Estos son de los oyentes. Bueno, ingresos brutos. Hago muchísimas cosas para no sentirme sola después de una separación. Me gusta decirle a mi jefe que voy a cambiar de trabajo, conflictos con mi madre, pensar en algo malo puede, que algo malo puede pasar aunque esté bien. Eso me gusta. A los que se anticipan con la ansiedad. Para no le podés tirar conflictos con mi madre a Rolón. Conflictos con mi madre es todo. Ah, es verdad. O sea, todo es conflicto con mi vida. No sé qué hacer con mi vida. Me gusta también. Me angustia en todos estén en pareja, menos yo. Miedo a la soledad. Vamos llegando a algo, un poquito. Me angustia no tener un problema de salud. Es decir, miedos hoy. Vamos llegando a miedos. No tengo herramientas suficientes para afrontar la muerte de mi papá. No conseguir trabajo, relaciones a distancia, duelo de separación, luego de 35 algo. Hay algo, ¿eh? Ayer vi una película que le va a gustar, Rolón, después. ¿Cuál? De The Banshees of Inishering. Los espíritus de la isla le pusieron acá, of Inishering. Nada que ver. Es una de las nominadas al Oscar. No, no tiene nada que ver. Pero más o menos porque Banshees son espíritus en la mitología irlandesa y Inishering es la isla, con lo cual en algún punto está bien, son los espíritus de la isla. Es una película sobre dos amigos, uno de los cuales decide que el otro ya no le gusta más, no quiere pasar más tiempo con él, no quiere que el otro le hable y viven en una isla donde viven 50 personas, en Irlanda, donde todo el plan es todos los días ir al pub a la misma hora y pasa todo ahí y todos son chusmas y todo el mundo se entera de todo. Y la película está contada desde la óptica del personaje que interpreta Colin Farrell, que es el amigo que se entera de que el otro no quiere pasar más tiempo con él. Perdón, capítulo 4. ¿Qué? Ah, capítulo 4, excelente, gracias. Ah, entero, ok. Y es como, hay muchas de estas cosas que vos hablas siempre del reconocimiento del otro y de la angustia y el tipo es un tipo que se va quedando solo básicamente, que tenía un amigo y ese amigo no quiere ser más su amigo y el tipo está solo. Es muy buena, te va a gustar. Me va a gustar, sí, seguramente. O no, quizás no, no sé, no te quiero poner el mandato de te va a gustar, es muy buena, mírala. No, 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 pero bueno. Me gusta este, ¿eh? Viene pegando la soledad hoy a la mañana. Sí. Amores que no pueden ser. Sí. ¿Qué hacés si te enamorás de la persona equivocada? La novia de tu mejor amigo, el esposo de tu hermana. ¿Se puede elegir de quién uno se enamora? ¿Qué hacés con eso? Me gusta también. El esposo de tu hermana, no, no sé, pelotudo. ¿Cuál? Obvio que podés ser el esposo de tu hermana, no. ¿Cómo te hacen enamorar del esposo de tu hermana? Hermano, te enamoraste del esposo de tu hermana. Pero es el esposo de tu hermana, sos un hijo de puta. Vos ver un poco en el clima del equipo como diciendo a ver cómo está el ánimo. Ahí no vayas, ahí no vayas, ahí no vayas. ¿Sabés por qué lo hago? ¿Sabés por qué lo hago? Porque yo creo que, creo mucho en que si estás escuchando del otro lado, viendo. Lleva pañuelos. Cuando escuchás problemas de otro, a veces esto te va a sentir mejor. Porque decís, ah, no soy el único que le pasa. ¿Sí o no? Es como redondear para abajo, decir, ah, cada uno tiene su quilombo y su inquietud me gusta. Mal de mucho. Pero un poco decís, bueno, todos tenemos problemas. Obvio, eso sí. Entonces, esto es un poco el vermú, el aperitivo. ¿Cómo estás? Bien. Servicio a los oyentes, mis tristezas. Adelante. Yo quiero hablar del duelo. Arrancate por el dato principal, más que por el vermú, pero bueno. ¿Qué? Vos tenés el duelo de tu mascota. Sí, el duelo de mi mascota. Y me pasa que mi abuela se murió hace muy poco. Entonces, no terminé de hacer el duelo de mi abuela y se murió era mi perro. Entonces, es como que se me juntan dos duelos. Al mismo tiempo me pasa que tengo dolores distintos y me cuesta legitimar un poco lo que siento. Porque digo, bueno, estoy llorando más por mi perro que por mi abuela. Y siento que estoy en realidad llorando todo en un combo. Es un combo. Es un combo. Combo tristeza. Sí. No necesito como, por un lado, legitimarme, permitirme el proceso. Al mismo tiempo no quiero caer en el pozo de estar todo el día triste. Entonces, quiero hacer cosas, pero le quiero dar lugar. Y en fin, es agotador estar triste y permitirse. Bien. Bastante clara. Bastante clara. Buena frase, es agotador estar triste. Te diría que igual podés ir leyendo el libro del licenciado Rolón, El duelo, que es así. Así de gordo. ¿O no? La semana que viene te lo traigo. Es tremendo. Bien. A ver, Ana, no pongas cara de melango. Estabas bárbara recién. No, la verdad estoy. Te imprimió el escuchar a Delfi. Sí, un poquito. Te hizo sentir bien, porque vos no estabas tan mal. De hecho, dije, yo quiero traer algo bastante... Bueno, voy a decir bobo, porque no hay nada bobo en la terapia. Pero capaz más relacionado, si queremos volar, como con el autoestima y la imagen que uno ve cuando se mira al espejo. No sé, algo de eso. Algo de la autoimagen. Sí. Algo de terminar las frases y... No, no, no tengo. No tengo mucho de eso. Bien. Zuka, ¿cómo estás, Zuka? Bien, estamos bien. El viernes hablamos. Sí. ¿Qué estás esquivando? Para eso es el viernes van a hablar o el viernes pasado hablaron. No, el viernes que viene... Porque aplica a las dos. Vamos a... Yo lo vengo esquivando hace dos semanas. ¿El viernes que viene van a charlar? Porque yo sé lo que me va a decir y le dije el viernes. Sí, va a estar buena la charla. Va a estar buena. ¿No pueden hablar más adelante? No, no, el viernes. Septiembre. El viernes. Charlen en la primavera, cuando pase el otro día. El viernes quiere hablar y vamos a estar todo bien. Hace unos cuantos viernes que viene diciéndome el viernes sería el mismo chiste y luego yo con el gimnasio, la semana que viene, la semana que viene. Exacto. Hoy, Rolón. Mi tema, Rolón. Mi tema es qué hacer con esa sensación de que no alcanza nada. O tu pareja está triste con el combo. Exactamente. Siento que no alcanza nada de lo que yo pueda hacer como para acompañarla en esa tristeza. Te recontraban con eso. Es lindo, pero... La palabra que va a usar Rolón, recorre. Acordate, cuando lo diga va a decir, recorre. Cada uno solo puede recorrer su tristeza. Uno puede acompañar, pero ya lo conozco. Ya les voy leyendo las palabras. Son ligeras. Bueno, a comer. Atención. Acá desplego. No, creo que está en un buen momento, Sol. Está en un buen momento. ¿Qué tenemos? Yo estoy muy bien, pero muy bien. Y quiero aprovechar el espacio para contar algo de un ahuyente. Bien. Antes que nada, ¿puedo abrir un paréntesis en tu momento? Sí. Porque este es tu momento. Sí. Bueno. Rolón, la gente que por Instagram pone, estamos bárbaros, te amo, mi amor. Y se habla todo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Cada vez más por Instagram. Sí. ¿Está queriendo tapar algo en el fondo? ¿No está tan bien y por eso necesita aparentar que está tan bien? ¿O está tan bien que quiere compartir? ¿Qué piensa usted de eso? No, yo creo que a veces es legítimo. Uno te desborda un cierto estado de bienestar, de felicidad. No, pero vos viste que le ves los hilos a un par. No, no, a ver, a veces... Si querés hablar de gente, hablá de gente. No, no, pero a veces eso va como algo dirigido, por ejemplo, a tu pareja, ¿sí? Es decir, lo bien que es estar con vos, lo lindo que es amanecer a tu lado y todo, bueno... No, yo digo que exagera, eso está lindo, la red es parte de las redes, eso está bien, está bien. Pero el hecho de que sea público... Claro, pero no es por vos, a veces no es por vos, es por el otro, porque el otro está buscando tu reconocimiento y quiere que los demás vean cuánto lo reconoce. El otro quiere que el reconocimiento sea público. Claro, porque si se lo decís en privado parece que no alcanza. Esto tremendo que han instalado las redes, ¿no? Que es el hecho de decir, vos llamaste a alguien, le dijiste, che, cuánto te quiero, feliz cumpleaños, qué lindo, no sabés qué contento que estoy de ser tu amigo, pero no le pusiste nada y a ver, a lo mejor se enoja. Le decís, pues yo te llamé, hablé con vos, estuve con vos, sí, pero no me pusiste ni un posteo. Yo me doy cuenta que vale más ahora el posteo, aunque no lo llames, que llamarlo, no en todos los casos. Pero hay mucha gente que le gusta más que esté ahí la fotito reconocida. Y porque hemos entrado en este estado donde hay que mostrar hasta lo intrascendente, Andy. Desde lo privado a lo intrascendente. Digo, alguien muestra cómo bate dos huevos, ¿no? Dice, bueno, estoy preparándome el desayuno, me voy a hacer dos huevos. Digo, ¿para qué? podría preguntar uno, ¿no? Y sin embargo la gente lo mira y a la gente le interesa y hay como un intercambio. Bueno, son ciertos códigos, no los estoy criticando, sino que estoy diciendo que hoy por hoy hay que considerar, y repito, no estoy diciendo que estoy a favor de esto, pero hay que considerar que para el otro, el hecho de que tu reconocimiento también sea percibido por los demás, resulta importante. Bien. ¿Sí? Viste como esas personas que, te habrá pasado, Andy, o vos que has ganado muchísimos premios, que de repente ganás un premio y cuando bajaste hay uno que te olvidaste de nombrar y tenés un problema. Ah, no, eso pasa de verdad, eso sí pasó, ¿eh? Tenés un problema. No, una cara de hortis me putea y de, uy, pero pará, pero me olvidé, estaba en el momento, y además te bajan del momento en que estás, pero literalmente cuando bajé, che, ah, bueno, listo, que te haga el programa Zucca. Ah, que te haga el programa Zucca, que tanto pone, listo. Oye, y te cagó el momento, ¿verdad? Sí, claro, ¿por qué? Porque no importa. No está de reconocimiento. Bueno, boludo, pero también podías nombrarme, estoy acá todos los días al lado tuyo. Es verdad, y bueno, Harry, me olvidé, porque esto es tan importante que me olvidé, Sol. Cierro paréntesis. Yo voy a tirar el tema, pero creo que va a ser para otro día. Puede ser. Hay un oyente de Junín que me dijo, quiero que Rolón hable sobre el encuentro de la identidad cuando uno se entera que es adoptado. Ah, bueno, pero eso es para dos horas. Pero yo soy fiel a mis oyentes y a nuestros oyentes y le digo lo que me están planteando. Es una relación poligámica, porque son muchos oyentes. Sí. Bien. Igual es lindo tema, pero me gusta, por acá una de una historia, alguna película. Sabemos que Sol es representante de Junín, eso le cuento a la gente que recién empezó a escuchar el programa y todo lo que sea de Junín, Sol lo sabe al aire siempre. Hola, Gaby, buen día. Hola, Clavito, ¿cómo va? Bien, yo estoy bien. Mi tema es la ilusión. Racing no le gana a nadie. ¡Uy, Dios! Pierde, le hace cuatro horas el Teotihuacán, tres talleres, lo bailan todos. Pero a la Libertadores les va bien. Pero gana en la altura y la última vez que ganó en la altura fue en el 67 y salió campeón del mundo. ¿Cómo hago para no ilusionarme? Ajá. Está perfecta la pregunta. Ilusionate. Y después la caída es tremenda. Sí, pero ¿quién te quita la ilusión? Ya pasó en diciembre. Y bueno. Hace poquito. Yo te digo quién te quita la ilusión. Un equipo brasilero. Flamengo, River. En general, un equipo brasilero. Bien, bien. Lucila, ¿algo? Nos veniste esquivando a propósito. Buen día. Buen día, Lu, ¿cómo estás? Yo estoy con... El viernes es mi cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, ¿no? Cumplo 37. Y me agarro un poquito como... No me gusta hacer balance, pero como que no me alcanza la vida para todo lo que quiero hacer, lo que no hice, lo que me falta por hacer que no voy a llegar, lo que no puedo hacer. Bienvenida al mundo, Lucila. Gracias. Feliz cumpleaños, ¿eh? Me encanta, ¿no? Pero me encanta ese planteo. Porque esto es muy sencillo. ¿Arrancó? No, no, pero es un comentario. Ah, un paréntesis. El aperitivo. ¿Tenés biblioteca, Lu? Sí. Parate adelante de la biblioteca y mirala, te vas a morir sin leer todos los libros que están ahí. No vas a llegar. Me angustia muchísimo eso. ¿Sí? También. Es decir... Yo con mirar la mesita de luz me alcanza. A mí me angustia mirar la mesita de luz. No, no, te digo... ¿Cuántos veranos más con este librito chiquito, como que te diga un libro? Que tiene el señalón en la página 10, aparte. La uruguaya. Porque leíste las primeras 10. La uruguaya. Y van 8 veranos, hermano. No, no, no. Bueno, quiero decir, ¿por qué? Porque los anhelos, porque los sueños, porque los deseos, son más numerosas que los días que tenemos, por lo general. Entonces, ahí vos tenés que tener en cuenta que gran parte del desafío, justamente, de la vida, tiene que ver con esto de transitarla sabiendo que no va a haber tiempo para todo. Eso es buenísimo, Lu. Lejos de deprimirte. Eso es lo que puede impulsarte, es a tener esa muerte como consejera, como decía Castaneda, ¿no? Que decir, saber que hay cosas por las que no vale perder el tiempo, porque es lo único que tenés y es limitado. Y no lo tenés para siempre. Lo tenés por un rato. Vos pensá que sos una breve, muy breve existencia entre dos enormes inexistencias. Eso es la vida. No eras nada antes de nacer, no vas a hacer nada después de morirte. Es decir, te tocó... No estás levantando mucho, licenciado, con lo que le estás diciendo, con todo respeto, el cariño y el amor que te tengo. No, no, pero al contrario, le estoy diciendo... ¿Pues no decirle tantas verdades y dibujársela un poco? No, no, pero le estoy... Sos esos alfajores de maicena berreta que tienen un montón de masa de los dos lados y un anilito de dulce de leche en el medio. Está buenísimo, me encantó, Harry. Pero no, al contrario, es decir, este es ese momento de inexistencia que no se repetirá jamás. Es decir, no hay nada más maravilloso, aún con sus dolores, aún con sus pérdidas, no hay nada más maravilloso que esto que te está pasando, que es que te tocó este azar increíble de que estés viva. Porque es un azar increíble que estemos vivos. Pensá que hemos sido uno en un millón de espermatozoides y nos tocó a nosotros, ¿no? Teníamos todo para no ser y somos. Entonces yo creo que está bueno que en algún momento te preguntes, te va a agarrar un poco de vértigo con esto de decir, ¿cumplís 37? Digamos. Pensá que Andresito tiene 52, Rolón también. Claro, pero bueno, vos y yo vivimos los dos tercios de nuestra vida ya. ¿Ya no somos ni el dulce de leche? No, no, no. Vivimos los dos tercios de nuestra vida. Vos estás llegando a la mitad de tu vida, más o menos. Bueno, mirá lo que ha sido, mirá lo que es y pregúntate qué querés que sea. Porque a veces si uno no mira hacia atrás, vos decís época de balance, sí, la frase parece trillada, pero si vos no mirás qué hiciste hasta ahora, en qué jugaste tus sueños, en qué te entretuviste en vano y dejaste que pasara porque sí, corres el riesgo de volver a hacer el balance dentro de 30 años más, cuando ya las cosas por hacer sean muchos menos por cuestiones obvias. Entonces, hoy por hoy tenés por delante tanto que es hermoso mirar hacia atrás y decir, bueno, a ver, si tuviera que repetir algo parecido a lo que vengo haciendo, esto es lo que quiero para mi vida, porque si no es momento de corregirlos ahora. Así que me parece que te debés una hermosa copa de vino en soledad el viernes para pensar un rato y para preguntarte si por este camino por el que venís es el camino por el que vos querés que siga la vida. Sin palabras. Hoy empiezo terapia igual. Pensá además cuando, pensá que, viste que uno putea y decís, no puedo más, está con Fermín, con Lola, dando vueltas, y después todos los que tienen hijos grandes dicen, no sé cómo vas a extrañar el quilombo, los juguetes tirados, las cosas, todo, ¿entendés? Y todo lo que, por lo cual uno putea. Y yo cuando hago ese ejercicio, es como un melanco a futuro, digo, estoy en ese momento y después voy a extrañar esto, qué bueno que lo tengo. Pero hay que hacer un ejercicio mental neurótico impresionante. Así que, bueno, ¿me puedo ir a sentar ahí? Por favor, Andy. Antes que nada, feliz cumpleaños, cuatro libros más que no vas a leer, Teneros. Gracias. Miralos en la biblioteca. Al que se lo veía muy bien en plano atrás era Leo. No, no, quise entrar ahí. Se lo veía muy bien. Cuando llegue el momento va a protagonizar. Bueno, me gustan, todos los temas son interesantes. Si tuviera que decirte, había algo ahí en común, ¿no? Hay algo, vimos algo. Y estuvimos dando bastante vuelta, los temas estuvieron dando vueltas por la soledad, ¿no? La soledad por separación, todos están con alguien menos yo, la separación después de 35 años, la soledad. Los que tienen miedo, a mí me gustó, Gaby, no, pero me gustó también eso de estoy bien, entonces tengo miedo que se corte. Viste la gente que cuando está mal, está mal, porque está mal. Pero cuando está bien, tampoco lo puede disfrutar porque dice esto se va a cortar, es demasiado bueno y esto se va a terminar. Y entonces es como te anticipás a un sufrimiento, entonces digo, ah, sí, después el golpe no es duro, pero no está bueno. En vez de decir, hoy estoy acá y estoy disfrutando de esto. ¿Te asumo un ejemplo? Eso pasa, sí. Es un ejemplo justo de eso. Que hablé ayer con un amigo que tiene un laburo que es medio esporádico, o sea, a veces labura mucho, a veces labura poco, y está justo en una etapa en la que le está yendo muy bien. Y le está yendo muy bien, entonces estaba contento porque había podido darle una mano a los viejos, pagándole algunas cosas, estaba como contento porque justo está atravesando un periodo de bonanza en su laburo. Pero él sabe que ese periodo de bonanza se termina en unos meses. Con unos meses cortos va a tener que volver a tratar de generar otro proyecto que lo vuelva a poner en esa senda. Y ayer charlando me dice, estoy mal porque me preocupa el futuro. Pero boludo, o sea, ayer hablamos de que estabas bien porque estabas contento, porque estabas ganando vida, habías podido ayudar a tus viejos, eso. Sí, pero en el futuro... Porque yo ya sé que en octubre esto se corta, y este ingreso no lo voy a tener más, entonces ahora me preocupa si voy a ser capaz de replicar algo así en el futuro. Vamos entonces con miedo a la soledad y todo eso, todos los que dijiste. Bueno, acá hay un miedo también, ¿no? Miedo a que se termine este momento. Si estás bien y estás acompañado de algo, igual tenés miedo a que se termine. O a que pase algo malo, que esto es muy común. Viste, la gente que fantasia con tragedias, con cosas malas, con que algo va a pasar, con que va a haber un accidente. Y es todo en tu cabeza, pero ya empiezas a pasarla mal. De hacer algo positivo, como fantasías lindas, que decís que lindo, aunque no pase, es negativa. A ver, el tema es este, el bienestar, o el sentirse bien, digamos, es muy difícil, porque la vida está llena de cosas que atentan contra el hecho de estar bien, ¿sí? El querido Freud dijo que hay tres grandes motivos por los cuales el ser humano sufre, ¿no? Dijo, uno es su propio cuerpo, que a veces uno se siente mal, que, bueno, que crece, que envejece y que va a morir. El otro tiene que ver con la naturaleza, que arremete sus catástrofes y todo lo que pasa. Y el más importante, dijo él, son las relaciones con nosotros seres humanos. Ahí hay un motivo de sufrimiento muy grande. Te van a dejar de amar, te peleaste con alguien, cómo te llevas con tus padres, cómo te llevas en el trabajo. Es decir, cuando todas estas cosas se juntan, siempre en alguna de ellas hay un motivo por el cual uno podría no estar bien, ¿sí? Es decir, estar mal no cuesta nada, Andy. Es muy sencillo. Entre todo eso y esa pulsión interna que todos tenemos que nos tira para abajo y que nos dice, como una voz que nos dice, sentíte mal, si tenés todo para sentirte mal, ¿no? Tenemos todos una voz interna fatal a la que llamamos pulsión de muerte, los analistas que te dicen, si a verte, ¿por qué vas a estar bien? Tenés todo para estar mal. Entonces, estar bien es un trabajo y es una pelea cotidiana, es una lucha. Cuando vos estás muy mal, es difícil de repente mirar y decir, bueno, pero esto va a pasar y voy a estar bien, ¿no? Porque es tan fuerte el malestar, el dolor. En cambio, cuando estás bien no cuesta nada decir, sí, pensar que esto va a pasar rápido, ¿no? Lord Byron dijo, el dolor es más fuerte que la felicidad. Por eso el recuerdo de un momento feliz es un poco doloroso. Y el recuerdo de un momento doloroso va a doler para siempre. Pensalo, pensar en un momento muy feliz y... ¿Por qué es doloroso? Porque ya pasó. Y yo me acuerdo, por ejemplo, Sí, tengo una nostalgia, ¿no? Un momento de estar charlando sentado en una tranquera con mi viejo, que fue uno de los momentos más felices de mi vida. Y cuando lo recuerdo, un poco triste, me pongo, mi viejo no está más. Yo no soy más aquel chico, la tranquera no existe y mi padre hace más de 20 años que no escuchó su voz. Entonces, ese recuerdo que era alegre es un poco triste. En cambio, ese recuerdo de un momento triste sigue siendo triste todavía. Es decir, en la pulseada entre la felicidad y la tristeza, la tristeza tiene ventaja. Es un peso pesado peleando contra un peso pluma. O sea, siempre tiene ventaja. Por eso tiene algo de heroico buscar ser feliz. Buscar estar bien. ¿Tiene por qué? Porque uno pelea en desventaja contra las cosas de la vida a veces. Y esto es lo que hay que resistir, digamos, cuando uno está en ese estado. Dice, bueno, hoy estoy bien. Quiero decir, hoy, extrañamente, le estamos ganando al Barcelona a nosotros. Acá, armamos el equipo acá, nosotros tres, Harry, juntamos los chicos. Vamos uno a cero arriba. Sabemos que vamos a perder. Un gol de chiripa, pero disfrutemos este gol. Pero, Rolón, a ver. Yo tengo el teléfono azul, en inglés blue, es de la tristeza, de melanco, no sé qué. O tengo el teléfono de verde, ponele. Que está todo bien, negro. Entonces, todo el tiempo podemos atender cualquiera de los dos teléfonos. Es decir, Lucila cumple 37. Podés atender el teléfono verde y decir, qué bueno, mirá que dónde estás. Estás haciendo un laburo que te gusta. Hablá, tu familia está todo bien. Qué bueno, hablá. Sos joven, bárbaro, qué sé yo. Buenísimo. ¿Qué voy a hacer? Me encanta. Voy a comer con amigos, con familia, con marido, con lo que sea. O te suena el teléfono azul, que es 37 ya. Uy, melanco. Uy, esto, chao. Estoy grande. Ya está repará. Esto se va a terminar. ¿De qué depende eso? ¿Entendés? Porque todo está en nuestra cabeza. No existe ni el teléfono azul, ni el verde. Es una locura, ¿entendés? Es cómo encaramos la vida, cómo todo lo que vemos, ¿qué me digo? ¿Me quiero decir deprimite o me quiero decir bien? Yo tengo 52. Me puedo decir, qué bien. Porque cuando tengo 80 voy a decir, qué bueno tenías 52. Eras joven, estás de afuera. O me puedo decir, uy, no tengo 20. Todo el tiempo estamos así. Sí. Salvo cuando tengas 80, que ya medio que solo suena un teléfono. Sí. No, pero también puedo decir. También, pero estoy vivo. También puedo decir. Sigue sonando el teléfono. Imagínate a mi compañero de no sé qué de la primaria. Se murió, ya no llama a nadie. Yo hablo todos los días con mi abuela y mi abuela en general, mi abuela es una persona muy grande, atiende los dos teléfonos todos los días. O sea, y todos los días tiene esa lucha entre, o sea, tiene que atender el verde para sobrevivir, pero naturalmente le sale a atender el azul. Claro. Es obvio. Pero entendés lo que tiene. ¿De qué depende, Gabriel? Depende de uno, por supuesto. Pero, a ver, el punto es este. Hay que correrse de esta mirada dualista, digamos que nos invita a creer que hay una manera optimista y una manera pesimista de mirar la vida. Es decir, bueno, yo elijo el teléfono verde del optimismo o el teléfono azul del pesimismo, ¿no? Entonces yo elijo si atiendo para bien o para mal. Digo, ¿por qué? Porque el optimismo y el pesimismo son dos caras de un mismo error, que es no mirar el todo, es mirar simplemente la parte. El pesimista ve solo lo que está mal, el optimista ve solo lo que está bien. Y la verdad es que creer que siempre todo va a salir mal es tan erróneo como creer que siempre va a salir bien. Bueno, no es que el optimista es mejor, ¿eh? Porque dice, no, no, yo soy optimista, vas a ver que... Digo, la verdad... ¿No es más feliz el optimista? No creas que es más feliz. Intenta, de alguna manera, no ver algo y yo no sé cuán feliz puede ser alguien que decide renunciar a ver tantas cosas. Esto es como decir, mira, yo sé que me están engañando. No lo voy a ver. Le voy a decir, che, pero tu pareja llega a las 3 de la mañana, ah, no, no la escuché, no la escuché. No, no pienso prestar atención a aquellas cosas que me pueden hacer mal. Digo, no pasa por ahí. Yo creo que si hay una felicidad que vale la pena, es una felicidad que camina de la mano de la verdad. Claro. ¿Sí? Entonces... No de la negación. Claro. Y ojo, si hay una tristeza que vale la pena, también es la tristeza que va de la mano de la verdad. Quiero decir, la tristeza que vos sentís cuando decís, bueno, mirá, perdí un amigo, perdí una pareja de la que estaba enamorado, no sé, no se me dio un trabajo que yo tenía y había puesto muchas ilusiones. Ahora, cuando vos simplemente inventás motivos de tristeza, que es lo que le pasa al pesimista, y no es que lo que inventás no vaya a ocurrir nunca. Vos decís, sí, todo bien, yo estoy bien, pero ¿sabés qué? Un día me voy a morir. Y sí, sí, te vas a morir, tenés ganas de estar triste. Por eso hay un invento allí, que no es la muerte porque sí va a ocurrir, pero sí es instalar en este momento algo que no está pasando, es buscar la excusa para. Entonces yo creo que lo importante, ¿sabés qué? Te diría Andy casi, es bueno, levanto el teléfono azul, levanto el teléfono verde, a ver qué me tiene para decir cada uno. No, y digo, bueno, este se equivocaba en esto, este se equivocaba en esto, otro, ¿y cómo estoy yo para sentirme en este momento? ¿Me permite, Andrés, discutir con el licenciado un segundo? Anda a fondo, ¿eh? Un segundo. No, no sé si puedo ir a fondo porque me siento un poco, no me siento capacitado, no me siento a la altura, pero voy a intentarlo. Como representante de la patria pesimista, yo siento que lo que hace el pesimista no es inventarse motivos para estar triste, es buscar reconfortarse en la certeza de que de todas formas todo va a salir mal. Entonces, las cosas que vos hagas pueden hacerte pasar mejores momentos o peores momentos en el instante, pero eventualmente todo va a salir mal. Entonces, la certeza de que eventualmente todo va a salir mal te trae cierto confort, porque no depende de vos. O sea, que las cosas salgan bien o mal en el futuro deja de depender de vos, porque eventualmente van a salir mal. Claro, pero tenés un problema ahí, Harry. Digamos, para que las cosas salgan bien o salgan mal, vos no tenés ninguna participación en eso, porque nada depende de vos. ¿Para qué vivís? Para el momento. No, 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 para, para. Porque la pregunta... Solamente una pausa, ahora sigue, pongo en pausa a los dos para decirle... 4-775-6688. Para arrancar necesito el teléfono azul. Gente que no está bien. Gente que no estoy feliz y arranca la charla con... No, gente al borde, no. Se entiende, ¿no? Gente como, Rolón, no estoy feliz, porque tal y tal cosa. Tenés que contárselo en una línea, ¿eh? Sí. No, cuatro minutos de terapia, porque así hacemos varios oyentes, una línea para orientar. Rolón, no estoy feliz por esto. Rolón te va a tirar algo. Algo para que se entretenga y busque por ahí. Bueno. Punta el ovillo. ¿Te parece? Sí, va. Cuatro, siete, siete, cinco, seis, seis, ocho, ocho. Teléfono azul. Sigo con... Me gusta, Rolón, es cuando parás en la calle y te ayuda a empujar el auto un extraño, ¿viste? Sí, exacto. Ese es Rolón. Es un extraño. Te ayuda a empujar el auto. El auto ya está en marcha, ahora maneja vos. Claro, pero mirá que hay que cambiarle la batería, ¿eh? Y claro. No te olvides. Bueno, no lo puedo dejar así. No te olvides. Si lo dejas así... Andá a cambiarle la batería. Si lo dejas así, va a volver a pasar. ¿Sabés qué? Lo que te decía, Harry, esto de si nada depende de vos, realmente uno transita una vida que no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque no hay que confundir que no todo dependa de vos, no quiere decir que nada depende de vos. ¿Ok? Vos decís, bueno, está bien, no importa lo que yo haga, igual va a salir mal. No, 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 no. Va a salir distinto. A lo mejor, quiere decir, no importa lo que haga, igual me voy a morir. Perfecto. Eso es un hecho. No lo puedo cambiar. Claro. O sea, mi viejo se va a morir igual. Digamos, no sé. Sí, se va a morir igual tu viejo, Harry. El punto es, ¿tuvo una buena o una mala relación con vos? ¿Cómo fue su vida? Que vos lo que pudiste hacer por construir un vínculo por él, porque él tuviera una charla sincera, porque pudiera abrazarte en los momentos difíciles, lo hiciste o te borraste porque total igual se iba a morir. Lo que pasa en el medio es lo que importa. El dulce de leche. ¿Entendés? Claro, exactamente. Eso es. Es más, sigamos con la analogía. ¿Construiste un alfajor con más dulce de leche o con menos dulce de leche? Porque total igual las tapas son más que el dulce. Exacto. ¿Entendés? Igual lo que cae mal es la harina. Claro. Harry siempre ha encontrado algo. No, no, no. Pero pará, me gusta... No, estoy alimentando la metáfora. Pará, ¿y cómo hago si me suena el teléfono azul y yo lo quiero cortar y atender el verde? ¿Se puede o es algo químico? No puedo. No, 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 hay veces que sí se puede, Andy. Hay veces que alguien tiene que pelear contra sí mismo y sus ganas de atender el teléfono azul y decir, mira, no, la verdad que no, pero no porque no me quiera enterar. Yo ya sé lo que tengo que saber, ¿sí? Y es más, uno toma la difícil decisión de enfrentar un impulso a una inercia. ¿Viste cómo dice esto de que todos los cuerpos tienden a seguir en el estado en el que están, ¿no? Que el cuerpo que está en movimiento tiende a seguir en movimiento y el cuerpo que está quieto tiende a seguir quieto. Si no se le aplica una fuerza, todo el cuerpo termina así. Bueno, cuando vos estás mal, tendés a seguir mal. Es decir, tenés que aplicarle una fuerza. Esa fuerza tiene que ver con esa lucha que a veces uno realiza. ¿Por qué? Por el derecho a desear, por el derecho a construir aún en territorios de dificultad. Del mismo modo que cuando uno está bien, por ejemplo, tu amigo, se aplica a él mismo una fuerza que frena su estar bien, su bienestar. Como que si le diera miedo, como si le diera miedo estar bien. Y por supuesto, a ver. ¿Da miedo estar bien? A veces da miedo estar bien. A veces da culpa. Hay personas que no pueden estar bien o que no se pueden sentir bien porque algo las recorre una sensación de culpa inconsciente. Un beso a mi amigo. Que hace que, bueno, yo no me merezco esto. Entonces me encargo de estar mal. ¿Por qué? Porque algo en mí me dice que requiero de castigo. Que no tengo derecho a estar bien. Esto, bueno, es inconsciente y puede pasar. Y a veces puede ser que esté el miedo. Puede ser que esté el miedo y vos decís, bueno, como decía mi bisabuela, ¿no? Tenía un dicho que yo me acuerdo cuando era muy chico que me decía, no se acostumbre con cosas que no le van a durar. Bueno, y esto es algo parecido. Bueno, si yo sé que se va a terminar esto, ¿para qué me voy a acostumbrar? Ya me voy preparando para el duelo. Exactamente. No, es más, tengo tanto miedo a tener que duelar, Andy, que lo que hago es renuncio antes de tener eso, para no tener que duelar su pérdida. Entonces, ¿sabes qué? Muchas personas dicen, no, yo ya está, yo no quiero estar en pareja, yo no me quiero enamorar, yo estoy muy bien solo. A veces, es posible que esto sea cierto, pero muchísimas veces, eso se dice porque hay miedo a volver a tener que duelar. Yo ya pasé por esto, a mí ya me pegaron, yo ya sé lo que duele, lo que se siente, dejame que así estoy mejor. No, no estás mejor que enamorado, simplemente tenés miedo a sufrir. Y el que no se anima a correr el riesgo a sufrir, le va a resultar muy difícil la vida, porque la vida es sufrimiento. Y disfrute. Sí, 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 pero con el disfrute, excepto que uno tenga mucha sensación de culpa, lo puede pilotear, el sufrimiento no se puede evitar. Hay oyentes, hay oyentes y hay mensaje, poné mensaje primero, a ver. Y si no, oyentes, sí, ya está, va, dame el oyente, si no. Hola. Hola, Rolón, ¿cómo estás? No soy feliz porque corté hace poco con mi pareja y me doy cuenta que todos los hombres que hay disponibles en el mercado están todos en la pavada. ¿Qué se puede hacer? Bueno, a ver. Muevete la pavada, amiga. Sol, ¿lo dejaste vos el mensaje? Sí. Bueno, a ver. En primer lugar, la pavada es un boliche, al cual vamos los hombres al mercado. No, parece. Los hombres solteros. Los hombres solteros van en ese boliche a la pavada. No, están los hombres que están en la pavada. Bueno, es un boliche. Acá, lo primero que hace el oyente, me parece que está muy bien, es hacerse cargo. ¿Dice? Corté. Sí. No dice, me dejó, se terminó, no, corté. Si hubo una relación, una decisión de ella, entonces ella es responsable de este estado en el que está. Esto es una buena cosa, hacerse cargo del estado en el que uno está. Es más, no dice, bueno, corté y me equivoqué, querría volver y no, no, cortó, por algo cortó. Y lo asume. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Me parece que le cuesta el trayecto... Hay dos maneras de transitar estos pasos, la manera Tarzán y la manera trapecista. Uh, a ver, me encanta esto. Quiero decir, ¿qué hace Tarzán? Tarzán está claro. Va de liana en liana. Tarzán va de liana en liana y se agarra de una liana antes de soltar la otra. ¿Qué hace el trapecista? Se suelta en el aire, soporta el vértigo de esos metros hasta que llega el próximo trapecio y lo agarra y sabe que está corriendo un riesgo. O sea, confía, toma la decisión en el momento justo, pero el vértigo de estar en el aire sin agarrarse a nada y en el vacío lo siente, lo recorre y se la aguanta. Me gusta, ¿eh? ¿Sos Tarzán o sos trapecista? Este chabón que trajiste es bueno. ¿De dónde lo sacaste? ¿Sos Tarzán o sos trapecista? Lo de Instagram. Ah, lo escuchaste en Instagram. Sí, me lo recomendaba cada dos botellos. Podría volver. Bueno, pero el duelo del que hablábamos, el duelo del que estábamos hablando al comienzo tiene que ver con Delfi, sí, sí, tiene que ver con esto, que es ese momento en el que uno está en el aire, solo, no está agarrado a nada y se tiene que bancar ese momento. Claro, hay que bancarlo. Bueno, yo lo que le diría al oyente es que no se apure con esto de, bueno, lo que hay en el mercado, porque además fíjate que la metáfora misma es cuando vas al mercado está lleno de cosas y vos reubes y ninguna vale la pena, está así, está no. O sea, esto no es un mercado donde está todo ahí como para que uno elija. Esto es algo a construir con alguien que no es cualquier alguien, ¿sí? Entonces yo creo que de lo que se trata es de eso, de soportar, digamos, ese momento abismado de no estar agarrado a nada y transitarlo como se transita. ¿A quién no le pasó Rolón de llegar a Eboliche y decir, no, porque todo esto está acá, son todos acá, como despreciando que están ahí, y vos estás ahí. ¿Y vos dónde estás? ¿Entendés? Pero vos estás con tu mirada, estos están todos muertos de hambre, todos quieren hacer nada más, y vos estás ahí. Amigos, más oyentes, hola, ¿quién habla? Hola. Muy cortito, tienes que tener... Rolón, estás casi arreglándole el motor, queremos que empujes el auto y nada más para que llegue al servicio. Más breve, ok. Así entran más. Hola, ¿quién habla? Hola. Hola. Sí, ¿cómo estás? ¿Soy yo? Sí. ¿Sos vos? Bueno, es una gran pregunta para Rolón, soy yo y... Bueno, es difícil arrancar así. ¿Cómo estás, cómo te llamás? Florencia. ¿Cómo andás, Flor, bien? Bien, todo bien. ¿Qué edad tenés? 39. ¿A qué te dedicas? Soy independiente de textil, digamos, hago productos terminados. ¿Estás atendiendo el teléfono azul? Interesante. Sí. Ah, te está escuchando Rolón, en breve, en una línea, dale. Bueno, como le conté a Sol, tipo, los últimos tres años, más o menos, en mi familia hubo como, no sé, bastantes muertes muertes familiares, de tíos y todo, y es como que todo el tiempo, o sea, quedan muy pocos y uno todo... A mí me pasa, perdón, la angustia. Y ese teléfono azul, está bien. Que todo el tiempo estoy como esperando que es lo malo que va a pasar ahora. O sea, ¿quién se va a poner ahora? ¿Quién sigue, claro? Y el miedo, digamos, de, más que nada, con mis cercanos, ¿no? Con mis papás, y lo que me genera también en mi entorno, digamos. Yo tengo un hijo de 15 años y, por ejemplo, sale o hace cosas y yo estoy todo el tiempo, digamos, no puedo nunca relajarme, teniendo miedo también que pueda llegar a pasar algo, como alerta a lo que viene ahora. Bien, 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 te dejo ahí para que sea breve, para que haya otros oyentes. Rolón, ¿qué le dices? Un beso, amiga. Gracias. Hasta luego. Ahí te dejó la inquietud, así lo hacemos dinámico. Sí, bueno, el tema es este, ¿no? No tenés buenas noticias. No, 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 en algo. Pero, a ver, a veces suelen pasar estas cosas, Andy, que, está bien, puede ocurrir que uno atraviese momentos trágicos, ¿no? Con la tragedia existe. Con la edad pasa. Pero a veces pasa, cuando yo era chico me pasa, digo, che, vos sabés que en mi familia hay como una maldición que cada tantos años se mueren tres o cuatro juntos. Bueno, no era una maldición. Era que llegaban a la edad de morirse los que, primero los abuelos, después los tíos, iba, entonces, me parece que a veces tiene que ver con eso. Pero es cierto que cuando se instala, vos perdés un ser querido, ponele un tío, un padre, como le debe haber pasado a Flor, y claro, esto que parecía que estaba como algo intelectual, sí, todos nos vamos a morir, de repente se hace presente de un modo fatal. Ah, no, no es que todos, no, no, nos morimos en serio, acá lo tengo. Sí, y entonces eso la está recorriendo a Flor y lo está proyectando a todas partes. Bueno, y si se murió mi papá, ¿por qué no se puede morir mi hijo? Entonces cada vez que el hijo sale, aparece esto y se instala, ella lo dijo, tiene estado de alerta. ¿Qué quiere decir que está en estado de alerta? Que está angustiada. Porque eso es la angustia. Un estado de alerta que te prepara para recibir una mala noticia. ¿Sí? O sea, la angustia es eso, básicamente, lo que llamamos angustia señal. Algo que te recorre esa sensación desagradable que te invade cuando vos decís, me va a pasar algo malo. Mirá, en primer lugar, no hay que temerle tanto, porque es un estado que para algo sirve, justamente, para estar alerta. Entonces, ¿uno qué hace cuando está alerta? Se pone en movimiento. Se pone en movimiento para ver, primero se prepara. Hay veces que hay alerta, que es solo prepararte. Che, Andy, dijo el médico que pases aparte, te quiere hablar de algo que vio en el estudio de una persona que vos querés. Pues ya sabes que la noticia va a ser mala y no podés hacer nada. Y a veces sí podés hacer. Puedes decir, bueno, a ver, tu hijo de 15 años va a salir. Estás en alerta, bueno, ¿cómo sale? ¿Cómo va? ¿Cómo vuelve? Claro, precaución. Exactamente. Lo que pueda. ¿Cómo te pones en movimiento? Y saber que, bueno, mientras dure este estado de duelo, va a estar esta angustia, este estado de alerta y esta tristeza. Atención. Y este enojo. Uno más, pero después, a las 11 en punto, Rolón, no lo hablé con él, eh, te va a dar la fórmula para ser feliz. ¿Qué te reís, boludo? Es importante, licenciado. Rolón te va a dar la fórmula para ser feliz. Eso es lo que quiero para mis oyentes y para mí. A las 11 en punto, a las 11 en punto, Rolón te da la fórmula para hacerse. Antes de irse, te dice, tini, 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 chau. Y con eso, si lo cumplís, no falla, porque hay una. No me digas que no. No, no, no me digas que no. ¿Te vas a meter en esto en serio? A las 11, a las 11, a las 11. Vamos con otro oyente. Se ríe porque está tan feliz de compartirlo. Le encanta, le encanta, le encanta. Hola, ¿quién habla? Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, querido? Vos mal, ¿no? ¿Eh? Vos mal, porque es el teléfono azul. Es línea azul hoy. Sí, es. Otro día hacemos gente que está feliz para que otros escuchen, pero hoy estamos con línea azul. Para que vean cómo es. Amigo, ¿cómo te llamás? Nacho, Ignacio. Ignacio, ¿qué edad tenés? 34. Ignacio, ¿a qué se dedica? Estoy, yo el laburo del ferrocarril. Bien. Para nada, de manejar trenes, digamos. Bien, Ignacio, la última vez que lloró, ¿cuándo fue? Llorar, llorar así, zarpado, o llorar cuenta que se te caían un par de lágrimas en una película. Para mí, si cae la lágrima del ojo, ya cuenta como llorar, pero bueno, son mis estándares, son mis estándares que son bajos. No, pero por ahí el tema por una película, no sé si lo canta, te pregunto. Por algo personal. En lo que decís vos, no sé si es zarpado, pero personal, no por una película, lloraste vos solo, sin ver nada. Porque me sentía inseguro, hace poco rendí un examen para, bueno, para esto que te conté para ser conductor de trenes y me sentía hiper inseguro y atrás de eso salieron un montón de cosas. Bien, bien, bien. ¿Qué le querés preguntar a Rolón, no? Es que no quiero entrar a él porque no sé si es lo que querías. Sí. No, no, no. Es un poquito. Mi tema que ahora no estoy siendo feliz completamente del todo porque me di cuenta hace poco que, bueno, tengo 34, terminé el colegio a los 18, desde que terminé el colegio laburo y tengo la misma vida hace años. Y me di cuenta que veo gente que tiene otra vida, que hay otra forma de vivir, que hay otra manera de vivir y digo, bueno, quiero cambiarla. Para que eso pase, eso es algo que depende pura vida, exclusivamente de mí, hacer que mi vida cambie y el problema está ahí. Bien. Estoy hace tantos años viviendo la misma vida y no sé por dónde ir, no sé cómo se hace. Bien, bien. Un abrazo enorme, amigo. Dale, ché, gracias. Crúchame. Ahora Rolón te va a hablar a vos. Dale. Pero a las 11, la fórmula de la felicidad. Ok, adiós. Ok, no quiero generarle falsa expectativa a la gente, pero tengo muchas expectativas, Rolón. No me digas, no existe, ¿eh? Decime algo. O sea, están empezando los juicios por fraude. Sí, claro. Voy a tener que devolver la matrícula después de tantos años. Decime algo. Adelante. Bien. ¿Sabes qué pasa, Andy? Acá me parece que no hay un problema de comprensión. Al pibe. Claro, lo que dice el oyente. Porque el oyente lo que dice es, hace mucho que tengo la misma vida y no me gusta. Sé que puedo tener una vida mejor y sé que solo yo puedo cambiarla. O sea, te está dando la... La verdad es... Vos lo que decís, está dando las instrucciones para que eso funcione bien y te queda, hacelo. Exactamente. Vos como terapeuta le decís, hacelo. Bueno, ¿y cómo se hace? Sería lo único que tengo para decirle, bueno, listo, ya entendiste que no te gusta la que tenés, listo, ok. ¿Entendiste que querés cambiarla? Sí. ¿Entendiste que gran parte de ese cambio depende, lo que se pueda cambiar al menos, depende de vos? Sí. Bueno, la verdad... Vos como terapeuta... Tenemos un montón de problemas solucionados. Claro, vos como terapeuta, lo único que tenés que decir es... Pero vos interpretás que llamó a la radio, te contó eso, o sea, él lo sabe, no es que él no se da cuenta. Sí, claro. Pero en un punto, al exteriorizarlo, necesita que alguien le diga, en este caso, Rolón, que le diga, hacelo, flaco. Sí, claro. Bueno, por eso, si querés, lo que a veces uno hace en el análisis es, bueno, a ver, y si sabés todo esto, ¿por qué no podés moverte? Y ahí ves que sale. ¿Por qué? A ver, ¿qué te impida hacer? Por ejemplo, ¿cómo sería ese cambio? Y esta por acá, por allá, ¿y por qué no? Y porque me da miedo esto o aquello, y ahí empezás a trabajar. Pero la primera parte del recorrido, que es llegar a este punto, la tiene hecha. Así que yo, la verdad, lo felicito. Ha hecho un gran laburo. Ahora lo que le toca es la otra parte, que es tan difícil como la primera. No basta con darse cuenta de las cosas. Después hay que ponerse en movimiento. Me gusta porque dice, quedate hasta las 11, Rolón te da la fórmula para ser feliz en el Graf. Rolón, te la voy a sacar la fórmula, te aviso. Wow, solamente en 5 minutos. La voy a sacar en 5 minutos lo que estamos esperando, la fórmula para ser feliz. Un oyente más. Atendemos, Gaby, directo. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿soy yo? Sí, señor. Sí, es usted, amigo. ¿Cómo se llama? Hoy, buen día. Bueno, ante todo, quiero decirle que los andiro mucho a todos. Gracias, Gaby. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Nicolás. Nicolás. ¿Qué edad tenés, Nicolás? 34, Gaby. Bueno. Vos sabés que hoy la consigna de Andy... ¿Se le puede decir Gaby el psicólogo? Sí, la mayoría de mis pacientes me dicen Gaby. Andy estableció que hoy el teléfono tiene que ser el azul. Es decir, algo que no ande tan bien. Pero a las 11... A las 11 la fórmula de la felicidad. Si sabía me quedaba escuchando hasta las 11. Arrancás el cable al teléfono azul y te robas nada. Te quedás charlando con el verde, enroscando con el dedito. Exacto. El cable con resorte. Contame, Nicolás. Bueno, el fin de semana me separé de mi pareja porque primero me hizo un comentario. Yo tengo una nena de una pareja anterior y bueno, me tiró un comentario de las vacaciones de invierno acerca de, bueno, quiero hacer mi vida, qué sé yo. Entonces digo, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la nena? Porque la nena tiene vacaciones de invierno, yo no tengo vacaciones de invierno y mi pareja actual sí. Yo en ningún momento, viste, dije, bueno, te voy a dejar a la nena y hacete cargo porque nunca lo hizo. Pero lo que me llevó a la puerta es decir, ¿qué está pasando acá? Hablamos... Bueno... Resumí, resumí. Hablamos el fin de semana, me dijo que le estaba costando estar en pareja así de a tres, que ella estaba enamorada de mí, que me quiere, que la estamos pasando bien, sinceramente. Rolón te va a decir que no estás en pareja de a tres, está en pareja de dos y tiene una hija. No, claro. Pero bueno, yo me siento en la obligación de traducir a Rolón en sus pensamientos. Ella preferiría que vos estuviera, que no tuvieras hijos. Y eso es horrible. Aparentemente sí. Sí, claro. Sí. Y bueno, entonces yo el domingo la dejé a la nena en la casa de la madre, hablamos como pudimos porque a los dos nos costaba. Yo le dije, mirá, sinceramente no puedo estar en una relación donde no puedo deshacerme de mi hija, tampoco quiero. Y bueno, fui a buscar cosas, le digo, bueno, no me queda otra alternativa que irme porque sinceramente no voy a estar para que vos esté mal, para que yo ver que vos está mal, le digo, y para que la nena esté en un clima extraño. ¿Cuánto tiempo de pareja, Nicolás? En convivencia estuvimos seis meses. ¿Y en pareja? Y un año, porque empezamos, digamos, a conocernos en la parte de la familia. Abrazo, amigo, quedate escuchando porque ahora, en dos minutos y medio, Rolón va a dar la fórmula de la felicidad antes de irse. No quiero generar falta de expectativa, pero es muy lindo eso. Papá, no te vayas, que a las once la fórmula de la felicidad, ¿eh? Hay gente que se la va a tatuar. Sí. Bueno, contéstele a este amigo, que otro que ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Sí, sí, es más, ya lo hizo. Ya lo hizo, a ver. Hay gente que necesita que Rolón confirme y se hizo bien. Bueno, es que, a ver, claramente me parece que se tiraron a una convivencia, bueno, como para probar si salía y no salió, una convivencia de seis meses. No estoy diciendo que esto no tenga importancia o que no pueda doler. Quiero decir que claramente demostró las grietas en poco tiempo. Por suerte, rápido, ¿no? Sí, por suerte, sí, sí, por suerte para ambos. Podrían estar negando durante años. Porque fíjate que si hace seis meses que están juntos son las primeras vacaciones de invierno de la nena. Claro. Y de ella. O sea, las primeras vacaciones que tocaron ya no las resistió este vínculo. ¿Por qué? Porque se pensó mal, porque se pensó, digo, como bien señaló Andy leyéndome el pensamiento, como una pareja de tres, y no, no era una pareja de tres, a lo sumo era una familia ensamblada. Una pareja que tenía una familia ensamblada donde había un hijo que venía desde antes, que provenía de antes. Entonces, y hay cosas, yo creo que hay un problema, hay un problema que a veces corremos los seres humanos cuando decidimos estar en pareja. ¿Cuál es? Que es el de creer que voy a soportar lo que no soporto o que el otro va a cambiar lo que no me gusta. ¡Uh! ¿Lo repetís? Sí, claro. Digo, a veces alguien entra en un vínculo diciendo, bueno, esto que no soporto, ya lo voy a soportar. Claro. ¿Sí? Y esto que del otro no me gusta, ya lo va a cambiar. Así no se puede entrar en una pareja. No va a cambiar ni vos vas a aguantar lo que no. No. Vas a convivir con eso como la otra persona con vos. Exacto. Yo tengo que dar por sentado que lo que me molesta, me molesta, y yo puedo con lo que me molesta. Después, si en algún momento me deja de molestar, maravilloso. Es más, trabajo para que me deje de molestar. ¿Pero por qué no avisas antes estas cosas, Rolón? Pero bueno, pero tiene que ser así. Porque bueno, sí, tiene una hija, pero no importa. Total, qué sé yo, va a venir una vez cada 15 días. No sé, se va a quedar una semana por año de vacaciones y no más. No la voy a ver mucho. Y después, ¿sabes qué? No funciona. Si sí, tiene una hija, él tiene una hija o ella tiene una hija, no importa quién. Digo, pero que forma parte de su vida alguien, algo a lo que no va a renunciar. Es más, pobre de vos, digo, si te quedás con alguien que renuncia a un hijo para estar con alguien que conoce hace un año, ¿no? Digamos, está hablando de quién tenés enfrente y no sé si querés estar con esa persona. Digo, ¿qué queda para vos? Que te conoce hace solo un año y ni siquiera sos un hijo. Si es capaz de renunciar a él. Amigo, la son se llama de esta manera. Entonces yo, lo único que puedo decir es que voy a dar la clave de la felicidad. No, pará, 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 azúcar, pará, pará. Pará, porque yo, la gente está preparando el graf. Pero pará, ¿te puedo hacer un mini caso ante la felicidad? Pará, 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 ¿me vendiste la sonce? Es muy bueno. ¿Vas a meter algo previo? Tocaba una banda soporte a la hora que estaba anunciado el flyer, tocaba una banda soporte y no tocaba el headliner. Es que tengo algo personal que me lo estaba guardando. ¿Pero puedo? Sí, claro. ¿Y después viene la fórmula de la felicidad? Sí. ¿Hasta hay cinco podés quedarte? Si no, vamos directo a la fórmula. No, hasta hay cinco te espero. Bien, bueno. Es una negociación esto. Esto es así. Ahora se viene la fórmula. Pero te quiero decir algo, yo creo que puede identificar a mucha gente y es... Un amigo mío, es bastante amigo, ¿sí? Es muy amigo mío. Me enteré y me contó... ¿El padre es sexólogo? No, es un amigo mío. ¿Es el padre de tu amigo? ¿Es sexólogo o no? No, no, yo soy yo y mi amigo es mi amigo. Ah, está bien. No es que le pasa a un amigo o no se le para. Esa es la historia de mi vida. Pero no, no. No, esto es un amigo mío. Un amigo mío. Y el otro día me dijo, sí, me lo contó súper divertido y me dijo que había empezado a salir con una ex mía. ¿Sí? Ah. Entonces me quedé como medio helado. Bueno, esto fue el año pasado. Yo no le conté a ninguno de los compañeros. Y creo que me tiró la onda como que además se quiere casar y bla, bla, bla. ¿Sí? Ah. Entonces a mí lo que me pasa es, yo sentí que mi amigo quería como mi visto bueno. Uh-huh. ¿Entendés? Aprobación. Sí, sí, dueña. Pero no decía mi aprobación, me estaba contando, dio por sentado que yo estuve bien. Y yo en un punto elegí, sí, ¿qué yo voy a decir? Sí, obvio, yo estoy en otro, imagínate, tengo dos hijos, todo, no sé qué. Pero en realidad me quedé pensando que un poco me molestaba y me dio bronca que me molesté. Porque digo, ¿por qué me va a molestar? Yo no soy dueño de nadie y todo eso. Pero en un punto me molestaba. ¿Entendés? Sí. Entonces digo, claro, me molestaba porque hay algo que es como de mi pasado y siento que iba a dejar de serlo ahora. ¿Se entiende, Gerro? Sí, claro. ¿Te pasó alguna vez algo así? Es horrible porque es como, no es, o sea, yo sé que no tengo derecho a nada en un punto. Pero en un punto, si me pongo en, bueno, voy a hablar con mi terapeuta, supuestamente con Rolón. O sea, yo oficialmente yo me voy de acá y digo, obviamente nadie es dueño de nadie, yo estoy en otra. Y entonces pensando, dije, la verdad es que no quiero volver con ella yo. No volvería con ella, no me interesa. Entonces ya estás en otra, ¿no? Estoy en otra y no me interesa de verdad, sincero. Pero hay algo que es como, está entrando en un, ¿entendés? Como en un terreno que es mío, de mis recuerdos, mis cosas. Y de golpe me va a empezar a compartir cosas que son nada. Y ahí ya no tengo ganas de convivir con eso. Tengo ganas que quede como... Por lo pronto vas a ir al casamiento, que es rarísimo. No, no sé si voy a ir, si se va a casar al final o no, pero ¿entendés lo que te digo? Sí, sí, claro que lo entiendo. Pero es como, no tengo ganas de todo eso, que es como todos los días ver algo de mi pasado que no tengo ganas. Por supuesto que, como te digo, no tengo derecho a todo. Pero tengo derecho a que me moleste a ver qué onda, a algo, si bien nadie es dueño de nada. Está mal en mis sentimientos, es feo, me sentí mal conmigo. Por supuesto que tenés derecho a tus sentimientos. Y tenés derecho a que algo te moleste. Después, lo que tenés, si querés hacerlo bien, es también la oportunidad de ver por qué te molesta. Porque como bien decís, no sos dueño de nadie, nadie te pertenece. Tu pasado no se pierde, porque tu pasado está allí, es parte de tu historia, está procesado en vos de una manera, en esta chica de otra, en tu amigo de otra. Cada uno tiene su historia, aunque tengan el mismo pasado, tienen tres historias distintas. Y vos voy a tener que, por ejemplo, en mis cumpleaños, va a venir con mi ex. Sí, probablemente, si los invitas, si no, no, si te molesta tanto. Pero es amigo, me molesta también, entonces tengo que dejar de verlo, ¿entendés lo que te digo? No, pero me parece que es muy interesante, Andy, que vos puedas cuestionar qué de esto te molesta tanto. ¿Por qué? Porque hay veces que, con las cosas que se fueron de nuestra vida, nosotros establecemos como si esas cosas se quedaran con parte de nuestra historia. ¿Sí? Como son parte de nuestra historia. Se quedaran con algo y no queremos que nada profane eso que... Y lo quiero ahí, no lo quiero hoy en mi presente. No lo quiero, no me lo... Sí, viste, no me voy a volver a poner esta remera, pero no quiero que la abuse a alguien que yo... No, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque la abuse para ver un recital, porque forma parte de mi historia, ¿sí? Lo que pasa es que... Esto, ojo, esto pasa hasta con los objetos, en serio, cuando vos se muere un ser querido, ¿sí? Este sangre dice, no, 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 la ropa de papá no se la deja a nadie. Y es más, hay personas que la tienen en el placar hasta que mueren ellos, que lo dejan todo tal cual, porque no, nadie puede profanar ese territorio, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que se ha ido. Entonces, me parece a mí que es una hermosa oportunidad, Andy, para poder dejar ir también algunas cosas que, es cierto, fueron parte de tu pasado, pero no son elecciones hoy de tu vida. Hoy tenés una lección por delante, que es, no invito más a mi amigo a mi cumpleaños y pierdo este vínculo de amistad por aquello del pasado. Bueno, me enoja, no me preguntó, que entiendo que no tiene permiso, lo entiendo, pero un poco que venga, como yo vengo, ¿qué haces, Rolón? Uy, empecé a salir con tu ex, estoy muy bien, todo. También es raro, ¿entendés? Sí, sí. Perdón, ¿puedo meter un segundo? Me parece que hay algo, si entiendo bien la historia, que es muy molesto, que te lo está contando cuando ya está recontra avanzado, está muy avanzado. O sea, esa charla podría haber tenido lugar mucho antes y capaz que no te jodía tanto. Bueno, evidentemente... O sea, quiere decir que durante un montón de tiempo te ocultó un tema que era muy grande. ¿Por qué? Porque a él le daba miedo perderte a vos también, seguramente. Exactamente, porque tenía miedo a la respuesta, porque el vínculo con Andy es importante para él. Entonces dijo, ¿para qué? Los tiro hasta el último momento, porque si esto no funciona, no voy a arriesgar mi vínculo con Andy. Entonces me parece que siendo que son dos amigos que a las claras se quieren mucho y han llegado a un tema que... Suena bien, pero no me sale. Que, bueno, que puede ser conflictivo, porque si no... Aunque él, vos dijiste, lo dijo como si nada. Sí, pero lo dijo en la puerta del registro civil. O sea, que si hubiera sido como si nada, lo hubiera dicho antes. Es decir, es mentira que es como si nada. Y vos dijiste, no pasa nada, pero te quedaste con este tema. Me parece que amerita realmente una conversación entre amigos. Pero yo le puedo decir, mirá, yo sé que no soy de nadie, pero me... Pero me hinchó, me jodió. Me jodió. Charlémoslo. Sí, claro, charlémoslo. ¿Por qué? Porque claramente... Y si se casa, ¿puedo no ir? Por supuesto que podés no ir. No tengo ganas. Podés ir, podés no ir. ¿Le tenés que dar alguna explicación a él? No, no tengo ganas. La verdad, siento que no voy a estar cómodo. Exacto, es eso. Siento que no voy a estar cómodo. Listo. Va a estar todo mi pasado ahí, toda la familia, todo... Yo voy a estar, ¿entendés? Con Flor, no sé, no estoy cómodo, no sé. Te diría, hay tantos peces en el mar, Rolón. Sí. Tú fuiste... ¿Uno está obligado, Rolón, a saber por qué siente lo que siente? ¿O puede ser simplemente no me siento cómodo y ya está? No, a veces no. A veces puede ser eso. Siempre está bueno intentar ver, sobre todo cuando lo que vos sentís puede poner en riesgo un vínculo, como en este caso. Mirá, lo que siento a lo mejor me hace renunciar a un amigo al que yo quiero mucho, por ahí sí está bueno decir, bueno, a ver, ¿por qué? Porque ese es un precio alto, perder una persona que se quiere. Entonces, si voy a pagar este precio, quiero saber por qué lo pago, qué es lo que me pasa a mí. Pará, y mi ex también sabe perfectamente, se metió con mi amigo, yo no lo estoy nombrando de su tema. Y capaz que para eso tampoco es cómodo que vos vayas al eventual casamiento. Exacto, también lo sé, porque como no hablo, no sé, ni quiero estar con ella ni mucho menos, pero no hablo, tengo relación. Sí, bueno, pero claramente ella tomó su decisión. Bien, bueno. Y está bien con su decisión, por eso sigue adelante. Bien. Pero me parece que sí, tenés todo el derecho del mundo a hablar. Igual lo bueno es que después de eso viene... ¡Llevo el momento, Zucca! La fórmula del hombre que más sabe de la tristeza, de la felicidad, de la vida, de la muerte, del duelo, de la sexualidad, de la soledad, de la compañía, de la amistad y del amor, más que nada del amor, te va a decir el secreto de la felicidad. Ya pusieron un 6.5, pónganlo un 6.10, porque es ahora, en 30 segundos. Y con esto se va a retirar. Ahora te voy a hablar muy en serio, yo sé que me vas a decir, no existe el secreto de la felicidad, pero yo lo que te voy a pedir es, en una frase, en un consejo, darme como una herramienta. Vos me das un martillo y yo me encargo de clavar clavos. Vos me das una pinza y yo me encargo de sacarlos. Algo dame, no me digas nada más, no existe, eso es un periódico. No, 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 no. Es lo que pensaste, no me lo digas. No, yo te propongo algo. Dame algo. Para sí, pero... Dame algo, guacho. Algo te voy a dar, pero te propongo... Voy a hablar como te habla Fatino, guacho, dame algo. Te propongo algo. Vamos a pescar juntos, ¿qué? Yo te propongo... Para que entienda mi tía. Explícamelo para que entienda mi tía en corrientes. Bueno, yo te voy a... Vamos a ir juntos, a lo largo de este año en el programa, armando la fórmula. Ok. Yo lo que te voy a dar en algunos programas son algunos de los ingredientes que vos tenés que ir anotando. Ok. Para que a fin de año digamos, bueno, estos son los ingredientes que tiramos a ver si la fórmula es... El primer ingrediente. Primer ingrediente. Para... De la fórmula de la felicidad que son, cuántos ingredientes son, no sabemos, son varios. Veremos, pero... Son varios. Es más, para esta receta siempre... Es como bajar la inflación, son muchas cosas. Exacto. Pero siempre el ingrediente que tomemos va a tener que ver con lo que pasó en el programa. Ok. De cada día. Ok, me encanta. Así que hoy te voy a dar dos ingredientes por ser la primera vez. Ah, bien. Después te voy a dar solo uno. Es promo. Jotwink. Pero hoy te voy a dar solo dos ingredientes. Anoten, para anoten. Vealo en YouTube. Además, si lo mirás a los ojos, miralo a Rolón, mirá a Roberto Robérez, ponele... Poné un plano a Rolón. Si vos lo mirás por YouTube, o por Twitch o Caseta O, sentís que Rolón te está hablando a vos. Que no es que está hablando genérico en la red. Te está hablando a vos. Ahí. Ese es tu cámara, Rolón. Mirá que un tipo que, la verdad, tiene más horas de aire. Tiene mucho más que nosotros, Harry. Tiene más horas de aire que un piloto. Que todo blanco. Todas las sesiones que no se transmiten son horas de aire también. Exacto. Bueno, este tipo te voy a decir... Esperá, que quede claro porque me gustó porque lo transformamos en algo verosímil. Un chiste en algo verosímil. Y es... Hay una fórmula de la felicidad que tiene que ver con muchas cosas. Esas cosas no te las va a decir en orden, sino que vamos a ir aprendiendo que cada ingrediente sale de cada charla, de cada miércoles. Este es el primero que vamos a tomar en cuenta. Sí. Y te voy a dar dos. Dale. Repito. Por única vez te voy a dar dos. Dale. Para iniciar. Y te voy a decir de dónde viene cada ingrediente de todos los programas. ¡Te amo, Rolón! El primero de los ingredientes viene de la última consulta que hicimos con Nicolás, el oyente. ¿Sí? Y su separación porque su pareja no aceptaba a su hija o no le gustaba el vínculo con su hija. Y el primer ingrediente es, nunca, jamás, en ningún aspecto de la vida, el amor, el trabajo, la amistad, los hijos, en ningún aspecto de la vida, tomes una decisión que sepas de antemano que no podés sostener. Porque no vas a poder ser feliz con una decisión que no se puede sostener. No apuestes a que las cosas van a cambiar. Apostá que con eso que vos estás decidiendo todavía podés ser feliz. Aunque sea con esfuerzo. Uno. Excelente. Ya es un montón. El segundo tiene que ver con lo que hablé con mi amigo Andrés al final. y su resistencia al casamiento de su ex y esto. Y es, tengamos mucho cuidado que las sombras del pasado no nos oscurezcan el presente. Gracias, licenciado. Hasta el miércoles que viene. Seguimos el miércoles que viene. Dejamos a no. Ey, con eso no sé si no es fajor, Javier. Estamos empezando a juntar ingredientes y después... No, no, esto va a ser más un arrojel, me parece. Gracias, Javi. Gracias a ustedes, amigos. Te amamos. Los quiero. Amigos, ya me subí ahora el programa de...